La cosecha es una parte fundamental del proceso de producción de cítricos y la elección de una tijera específica será fundamental para conseguir una fruta de calidad evitando la entrada de hongos a través de las heridas provocadas por las tijeras. En Manzana Nules, conscientes de ello, hemos dotado al modelo M96 de unas características específicas para proteger la fruta y reducir significativamente el porcentaje de fruta dañada. La ergonomía de los mangos facilitará un mejor posicionamiento de la tijera sobre la fruta. Nuestro sistema de corte Bypass proporciona un corte con menor esfuerzo y prolonga la vida útil de la tijera, mejorando así la productividad. Las puntas redondeadas y curvadas evitarán que la tijera pueda pinchar la fruta. Un realce en la contrahoja separará unas décimas la cuchilla de la piel de la fruta, evitando así lesiones en la piel. La combinación de todas estas características hacen del modelo M96 un producto único que ayudará a las empresas cítricolas a conseguir una fruta más sana. Millones de tijeras después y seguimos con la misma ilusión. Cuidar tu fruta. Manzana Nules. La elección profesional.